El detenido por la muerte de un hombre en la barriada de Hadou, Apuñaladas, ha sido conducido este lunes al Palacio de Justicia por componentes de la Policía Nacional de Ceuta, después de permanecer desde su arresto en los calabozos de la Jefatura Superior ubicada en el Paseo de Colón. Se le acosa de la muerte de Mohamed, vecino del barrio de 55 años, cuya vida no pudieron salvar los sanitarios tras llegar tambaleándose hasta la comandancia de la Guardia Civil en busca de ayuda. A primera hora de esta mañana ha sido conducido a la sede judicial para ser puesto a disposición del titular del juzgado de instrucción número 1, que será el que dictamine las medidas a adoptar. El crimen se produjo en la noche del sábado, después de una pelea entre la víctima y el detenido que terminó con la muerte de Mohamed. Los sanitarios del 061 nada pudieron hacer por salvar su vida. El autor fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la Jefatura Superior por su relación con estos hechos. Se cuenta además con testigos de lo ocurrido que prestarán declaración.